Amigos de The New Hunters, hoy traigo el tráiler de No Respires, la nueva película de Fede Álvarez tras dirigir el remake de Posesión Infernal que vuelve a contar con la producción de Sam Raimi con el protagonismo de esa chica tan guapa llamada Jen Levi y también podremos ver a Stephen Lang que hacía de malo en Avatar entre otras pelis viene a ser como una especie de home invasion pero al revés unos ladronzuelos de poca monta que eligen una casa pues que en principio parece muy fácil de robar pero como veréis en el tráiler que dejo aquí abajo veréis que la cosa no es tan fácil y poco más que añadir, tiene bastante buena pinta y dejadme comentarios sobre si os apetece verla o lo que se os pase por la cabeza nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribíos al canal ve todos los vídeos desde el neujante para estar a la última ¡Hasta luego!